El balance entregado por parte del jefe operativo judicial de la Secretaría de Tránsito es de cuatro accidentes donde resultaron personas lesionadas en este fin de semana de fiestas patronales. Bueno, la verdad, el balance que te puedo rendir en estos momentos son de cuatro accidentes que se dieron del día viernes hasta el día domingo, digo usted, hasta las 10 de la noche tenemos este balance. Entonces, cuatro accidentes y en estos cuatro accidentes resultan lamentablemente cuatro víctimas, o sea, cuatro personas lesionadas en estos accidentes de tránsito. Desde la Casa Vial estarán realizando un seguimiento para lograr que el resultado entregado por parte de la Clínica Santa Sofía sea el correcto. La verdad es que igual para nosotros es sorprendente las cifras que nos estamos dando de cuenta que al parecer hubieron 47 personas lesionadas durante estas festividades, pero el reporte que tenemos nosotros de las unidades que quedan durante las 24 horas prestando el servicio, como te repito, son de cuatro accidentes con cuatro personas lesionadas. Tendríamos que de pronto, en un momento dado, sentarnos con los señores de la clínica que dan este reporte a ver qué es lo que está sucediendo porque igual, si ellos nos llaman a los procedimientos con mucho gusto, las unidades de turno, vamos a estar prestos a prestar el servicio a la comunidad, igual a las víctimas en los accidentes. Pero la verdad, de esas 47 personas que dicen que se dieron en el fin de semana, no tenemos el conocimiento claro de en qué parte se dieron o por qué se dieron y tampoco la clínica nos ha dado ese llamamiento para estas 47 personas para que nosotros tomemos cartas en este proceso de accidentes. Lo que buscan desde la Secretaría de Tránsito es lograr que estas cifras disminuyan.